Y hola a todos chavales, me estaría en un nuevo y nos encontramos aquí en EA24, hostia, cuidado Cuidado, este no, pero el que viene detrás, oh si, es este, si, si, buah, serio tío, de todos los que había me tenía que tocar este, de verdad Joder, bueno, este sobre es de los objetivos, vale, que he cumplido, pues no sé que objetivo habrá sido, y me ha salido este sobre Así que digo, bueno, voy a abrirlo antes de empezar el vídeo de hoy, por si saliese algo en condiciones, pero vamos, me lo podría haber ahorrado Drogs futbolistas cedidos, una elección, dos héroes básicos Esta puta mierda, 10.000 monedas Bueno Me queda poco para sacarme ese de ahí Esto no lo quiero para nada Y nos queda ese Que no nos da suficiente experiencia, así que bueno, vamos a jugar contra estos en clase mundial Vamos a ver si conseguimos ganar, como los últimos partidos, que son los dos de arriba, los dos últimos que habéis visto Así que venga Vamos a ver que tal sale el vídeo de hoy Coño, cojones, esa es la flauta de mierda Venga, a ver Uy, no le he comido tú Vale, este ya no Además ahora se han quedado con un defensa menos Bueno, ha sido en rojo, pero ha entrado igual Así que me sirve Venga, abrimos la lata con Borja Venga Hostias Vale Buena Rudy Vaya muro tenemos ahí tú Lo mejor que me pude comprar Pues además creo que tenía un defensa 76 o así O 77 Así que la verdad es que el cambio salió bastante, bastante bien Vale, viene ahí al suelo con Marcos Llorente De nuevo Nos quedamos en superioridad numérica O por lo menos ya no superioridad numérica Pero sí Con ventaja de posición Pero bueno, para como ha acabado Bien podría haber tirado directamente del centro del campo Ah, puta No, no la hemos llevado Te quites, coño Uy Nos ha meado Vale Rudy al suelo Como digo, es un puto muro este hombre Lesión No sé si es el que acabo de tumbar Supongo que sí Esta es la mela, ¿no? Sí Hostia, se la quería dar a Borja Bueno Muchas gracias, hijo Madre Vaya dos zapatazos que he plantado con los dos delanteros, tú Minuto 18 Segundo gol ¿A cuánto ha llegado esto? 120 supongo, ¿no? Más o menos es a lo que suelen llegar Ah, no 110 Bueno Venga Vamos a ver si marcamos un tercero también Y ya, pues Nos podemos Joder Nah, este Este ya iba más flojito Y desde mucho más lejos Tendría que haber mantenido mucho más el círculo Ah Bueno No me la consigo llevar ahí con la mela Uy ¿La va a intentar pasar a la banda? No La pasa al centro Uf, Rudy ahí al suelo, tú Vale Bien Esta sí me la quedo Vale Balón para bronce Vamos a ver si sacamos un centrito también o algo Aunque no hay ni Cristo para rematar Hostia, chaval ¿De dónde ha llegado Yago Aspas? Plan, ha venido en avioneta el hijo puta Rudy cubre el ar, hijo de puta No me la lees Bueno, menos mal Vale Saque de puerta Venga Vale Balón para bronce No Quería dejar a Rudy solo Vale Vale Yago Aspas Nada Vale Ahora sí No hay nadie Se la quería dar a Galliano Borges Iglesias Ah, no, era Llorente Hostias Vale, Rudy Va a seguir al suelo Aunque sea Bueno, pues Ni amarilla ni polla Pues se me ha Se me ha liado Vale Bellingham al suelo Amarilla para Ojeda Bueno, está Tonali Esto va a ser un centro Pero como el comer Ahí está Vale El portero me dio la saca Vale Vale, vale Una Borges Iglesias Y a correr Vamos ahí a Engen O Engen No sé cómo se pronunció este nombre La verdad Uf He probado directamente Porque veía que se estaba metiendo Mucha gente ahí en el área Y digo Como me espera intentar Alguna jugada No soy capaz de tirar No sé eso como no ha sido falta La verdad Ostias Se me ha ido Vale Vale, va Esto es de Rudiger Siempre además Teniendo la ventaja Esa de De que se lleva En los balones aéreos Ese tipo de balones Siempre van a ser suyos Además Tiene un salto Que flipas Y demás Así que como digo Esos balones Siempre son de Rudiger Uy Había que probar A ver Venga A ver Para bronce Y hago aspas Vale Llega bien Joder Cómo corre Se defensa Tú Es un puto tonel También te lo digo Ay Coño No me ha dado tiempo A pasarse la marca Ollorente Hostia Esta tiene amarilla Cuidado Vale Bien La sacamos bien Joder De verdad Vale Balón al suelo Bueno Balón al suelo No Jugadora Al suelo Más bien Uy Mierda No me ha salido bien Intenta esperar Para que se me fuesen Juntando todos ellos A ver Rudy Te va a tocar ir al suelo Probablemente Ah no Vale La sacamos bien con el cuerpo Vamos Más que la sacamos Se la quitamos Vale Esto es lo que yo quería Haber hecho antes Pero me ha salido mal Porque corría más El defensa De lo que yo tenía planeado Hostia Esa Rudiger Se la ha atragantado Coño Vale Bien Rudy Al suelo ¿Cómo? ¿Falta? Pues si no le he dado Que Campitado A esa altura No entiendo Uy Mierda O menos mal Pero campitado A esa altura Si no estaba Ni siquiera yo ahí Bueno Venga A ver Vale Bien Rudy Bien Bien al suelo Venga A ver Borja Vamos a hacer el tiro De calidad Bueno Nada Vamos a dejar Allá Guaspas Aunque igual Para el córner Me vendría mucho mejor Cristina Pero bueno Si remata Borja El balón Es nuestro Así que venga Buen remate ahí de Borja La verdad Así que venga A ver Vale Vamos a defender Hostia Pues no lo hemos defendido muy bien Vale Este sí Balón para Borja Vamos a pegar otro zapatazo No ha salido en rojo Si hubiese salido en verde Igual Podría haber llegado a ser gol Vale Borja no llega Mierda Rudy no te me vayas Anda Pega tú el zapatazo Tienes una fuerza también que flipas En plan Rudy los zapatazos Cuidado He pegado ya varios con él Y Metí un golazo con Rudiger De un zapatazo increíble Bueno Ahora se me ha complicado Vale La sacamos bien con Marco Llorente Joder Brance Coño Coño Es el aga ya Que hace tan arriba Vale Vamos aquí al suelo Lo paramos bien la carrera Vale Bien Coque al suelo Andono va para Coque de nuevo Vamos a buscar ahí Ando Mierda Lo voy a decir La buscamos por ahí Que si va sola Coño Que lo ha hecho ahí ese A ese casi le detenemos la carrera Pero en otro sentido Muy mal pase ahí De Yago Aspas a Marco Llorente La verdad Vale Bien Bloqueamos ahí Me he tirado Digo No vaya a ser que le intente pasar Este también Vale Bien Cubrimos con Yago Aspas Bien Mierda Lo he confundido con Con mi jugador Tío Bueno Se acaba el partido aquí Con este 0-3 Así que perfecto A ver si no nos sacan una roja Antes de que acabe el partido La verdad Bien Vale Pues con este 0-3 Y con el sobre que hemos abierto Al principio del vídeo Voy a dejar por aquí Vale Lo que es este vídeo Así que chavales Dejad vuestro like Comentarios positivos Suscribiros si me gustó Adiós Y hasta la mañana chavales Nos vemos